Muchas gracias compañeros. Ahora cedemos el micrófono a la organización de Semilla Digna de los Pueblos de los Altos de Chiapas. Buenas tardes compañeros de la Comandancia General del EZLN, también al Congreso Nacional Indígena. Mi nombre es Romeo Suárez Álvarez, vengo de la comunidad San Francisco, municipio de Etiopisca, Chiapas. Con el permiso de ustedes, voy a leer una pequeña carta que mandan los compañeros que conforman este pequeño grupo. Y dice así, San Cristóbal de las Casas Chiapas, a 18 de agosto del 2013. Estimadas compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena de la Comandancia General del EZLN, es un placer saludarles, esperamos se encuentren bien. Como Semilla Digna, queremos agradecerles el haber organizado este encuentro de pueblos indígenas. Como espacio organizativo, estamos contentos por estar aquí. Esperamos que las sabidurías y experiencias de todas y todos se unan y hagamos una sola fuerza. Quizá no nos conozcan aún, pero lo bueno es que nos vamos a conocer. Por lo tanto, queremos hacer una pequeña presentación de quiénes somos. Somos un espacio organizativo de comunidades y colectivos de los altos de Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que lucha por la liberación de presas políticas y la defensa de nuestra Madre Tierra. Estamos conformados por ahora cinco comunidades. Adherentes de la Comunidad Candelaria El Alto, municipio de Venustiano Carranza. Adherentes de la Comunidad de San Isidro de Locotal, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Adherentes de la Comunidad de San Francisco, municipio de Teopisca, Chiapas. Adherentes de la Comunidad de Santanita, municipio de Teopisca. Adherentes de la Ranchería El Alcanfores, municipio de San Cristóbal de las Casas. Además, también participan en Semilla Digna, el colectivo No Estamos Todas, San Cristóbal de las Casas. Cedo la palabra aquí mi compañero. Un poquito de historia de nuestra Comunidad de Candelaria El Alto, a la vez ahorita que se ha encontrado en grave situación alimentaria. Nada más voy a leer un poquito para no llevar mucho tiempo. Comunidad Candelaria El Alto, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México. Adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Hemos venido sufriendo despojo desde 1996. Nuestra Comunidad Candelaria El Alto fue fundada por nuestros padres y abuelos y abuelas en 1950. Ellos fueron peones acasillados con el finquero. En 1989, nuestros padres y abuelos compran todo el terreno, aproximadamente 500 hectáreas, quedando en escrituras públicas 31 personas dentro de ella. En 1996, inicia un problema agrario de la invasión de nuestra tierra por campesinos igual a nosotros, pobres, de la comunidad San José La Grandeza, del mismo municipio de Carranza, denominado Ose Región Carranza. En el 2004, sufriendo tantas agresiones, violencias, amenazas, golpes y robos, decidimos ceder 95 hectáreas para darle solución al problema, la cual se levantaron actas de acuerdo en ese tiempo, en donde el gobierno se comprometió a pagar la tierra a favor de su organización, de la Ose Región Carranza, de San José La Grandeza, tercera ampliación. Pero finalmente, un año después, en el 2005, nuevamente nos vuelven a invadir otras 185 hectáreas, la misma organización, la misma comunidad, únicamente denominado como Nuevo San José La Grandeza. En el 2011, se empeora más la situación, ya no podemos entrar a trabajar más la tierra, y es desde ahí entonces, donde ahorita llevamos tres años sin poder entrar en ella, y estamos pasando grave situación, tanto como nuestros niños, nuestras mujeres, jóvenes y nuestros ancianos. Entonces, nosotros creemos que le han perdido el espíritu a su lucha social, también no podemos decir que todos como campesinos e indígenas, tenemos derecho a la tierra, a un pedazo de tierra, donde vivir, donde comer. Nuestra lucha a nosotros es eso, nosotros queremos que nos respeten nuestro pedazo de tierra, porque queremos comer, queremos mantener nuestra familia, nuestros hijos. Aún nosotros también estamos en esa tarea de comprometernos, seguir más luchando por la vida, por la justicia, la dignidad de todos los pueblos de México. Aún en este tiempo, donde el mal gobierno está pisoteando todos los derechos de los pueblos indios. Para mí fue un placer estar acá, bueno, a la vez es un poquito de historia de lo que estamos viviendo, nuestras comunidades, nuestra familia, nuestros hijos. Gracias por su atención. Compartiendo un poquito también nuestra lucha que hemos llevado nosotros en nuestra comunidad de San Francisco, desde hace muchos años hemos venido reclamando también nuestras tierras y defendiendo como pueblos originarios. Nosotros, desde el 95, hemos venido exigiendo a que se reconozcan nuestros derechos como pueblos originarios. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún reconocimiento y hemos seguido resistiendo en nuestra lucha. También les quiero comentar que hemos recuperado una pequeña parte, que son de 130 hectáreas, llamado el casco San Francisco, pero todavía nos queda recuperar una fracción que se llama el desengaño, que también conforma con 170 hectáreas. Pero de ahí hemos venido padeciendo discriminación e intimidación por parte de otras personas o pequeños propietarios que viven dentro de nuestra comunidad. Gracias. 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 Mucho más por el momento, es todo. Dejamos nuestro más gratu antecimiento, no más sino México, sin nosotros. Compañeros y compañeras, muchas gracias. 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 Invitamos a subir a los compañeros de...